La Selección Mundialista de Noruega alinea de la siguiente forma. Eric Thorpes con el número uno. Tom Karr Staurpik con el número dos. Karr Staurpik con el número dos. Thor Pedersen con el número tres. Torres Pedersen con el número tres. Al Inge Callan con el número cuatro. Al Inge Callan con el número cuatro. Roger Nielsen con el número cinco. Jan Ove Pedersen con el número seis. Eric Minkland con el número siete. Con el once, Jail Frigar. Jail Frigar número once. Con el número ocho, Yatil Recual. Yatil Recual con el número ocho. Lars Fokinen con el número nueve. Lars Fokinen con el número nueve. Y Frank Estranoli con el número diez. Frank Estranoli número diez. Junto a ellos, Jair Moon Frendeschter con el número catorce. Esta es la formación de el equipo noruego. Radio Victoria. La alineación de la selección nacional de Costa Rica. Atención oyente de Victoria en la portería. Pedro Cubillo con el número uno. Pedro Cubillo número uno. Giovanni Jara número dos. Giovanni Jara número dos. Héctor Marchena número cinco. José Carlos Chávez Inequén con el número cuatro. Jimmy Joseph con el número tres. Marvin Obando con el número doce. Floyd Guthrie número siete. Mauricio Solís número once. Germán Chavarría con el número ocho. Roger Gómez con el número diez. Y Javier Astúa con el número nueve. Victoria. Los suplentes. Orlando Chivaca número trece. Carlos Castro número catorce. José Jaiquel número dieciséis. Guillermo Roste número doce. Jafet Soto número quince. Y Hermidio Barrantes con el número veinte. Árbitro central. Arturo Ángeles. Radio Victoria. Radio Victoria. In glory land. You're here. In glory land. Victoria. Pedro Cubillo. Se impulsa. Mire, cincuenta minutos ya. Cincuenta minutos. Despeca Cubillo. El árbitro observa sus líneas. Como que ahora sí se desvide. A Pizarra. Vaza Giovanni Jara. El territorio del equipo costarricense. Adelanta para Floyd Guthrie. Domina con el pecho. Se devuelve. Lo releva Giovanni Jara. La pierde Jara. La recupera Floyd Guthrie. La deja para Jose. Jose para Guthrie. Guthrie adelanta para Jara que no entiende. Y atención oyentes de Victoria. Finaliza la primera parte. Tiempo de juego de la Bustuante. En el día nuestro mayor esfuerzo por servirle cada día mejor. Cincuenta minutos. Diecisiete segundos. Cincuenta y nueve centésimas. Se jugaron en la primera parte. Los equipos se van al descanso con el marcador cero por cero. Radio Victoria. La Bustuante. Hermidio Barrantes a cubrir la portería de la selección de Costa Rica. Y hay que acotar la excelente actuación que había tenido el portero Pedro Cubillo. Radio Victoria. Esto es el número cinco. Comenzó a salir Costa Rica. Comenzó a llegar. Manda o bando. Pelota sobre el área. Atención. Tiene que salir el portero. Solo es para despejar con los puños porque llegaba por tono Héctor Marchena. Comienza en Radio Victoria. Daniel Moreno. Se sacude Costa Rica. Un centro que llega Marchena. Por poco le gana al arquero. Y bueno, le hubiera costado el gol aquí al equipo de Noruega. Pero bien rechazó el arquero. Se sacude bien Costa Rica dominando la media cancha. Replegando su... Radio Victoria. ...gronioso allá en la ciudad de Los Chicos. ¿Cómo no es importante? Porque sigue vigente el presidio de Costa Rica a nivel internacional. Hoy la selección empató con Noruega. Así es que concluimos esta transmisión agradeciéndole a nuestros patrocinadores la confianza que nos han depositado. A usted, Daniel, y a todos ustedes, amigos oyentes de Radio Victoria. Hemos transmitido, gracias a Dios, en el Jack Murphy Stadium de San Diego, California. ¡Gracias!